Este es un oso de buen tamaño. Una de las cosas más difíciles es estimar el tamaño necesitando tiempo para estudiarlo, y así lograr lo que vamos buscando. Como vemos ahora, el oso es sólo unos centímetros más bajo que el bidón, por lo que se trata de un buen ejemplar. Una vez que el oso supera ampliamente la altura del segundo anillo, ya es un buen trofeo. ¡Gracias!